La cantante habría utilizado la aeronave en reiteradas ocasiones a pesar del alto costo que representa ocuparlo. Al parecer las diferencias entre Belinda y la familia de Christian Nodal han iniciado después de que la famosa decidiera ocupar de manera recurrente el jet privado del cantante solo por puro lujo. Cabe resaltar que utilizar la aeronave tiene un gasto de 17 mil dólares. De acuerdo con el programa Chisme No Like, la familia del cantante se encuentra muy preocupada por los altos gastos que se requiere para utilizar el avión privado. Mismo que fue adquirido por Nodal para su comodidad y no tener que estar perdiendo tiempo en traslados. El costo para utilizar el avión es de 170 mil dólares, lo que supone unos 342 mil 976.70 pesos mexicanos. Estos gastos ya tomando en cuenta impuestos así como el sueldo para la tripulación. A pesar de que Belinda y Christian Nodal son dos figuras reconocidas a nivel internacional, es preocupante para la familia el derrochar tanto dinero. De acuerdo con el reportero, esta situación habría marcado una distancia entre la intérprete de Zapito y la familia de Nodal. Esta situación no es ajena ya que en días anteriores se dio a conocer que Belinda exige demasiados lujos que a veces el cantante no puede solventar de manera periódica. Incluso la misma pareja han compartido imágenes en donde se les puede ver viajando juntos en el jet privado. Muestra de ello es el viaje que emprendieron hace unos días del que compartieron algunas imágenes donde aparecen muy unidos, lo que echa por tierra cualquier rumor sobre un posible rompimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.